Marzo es un mes de muchísimas promociones en Springwall Center Corrientes. Conversamos con Lisandro Canteros. En particular en esta oportunidad me gustaría hablarte un poco a vos y a la teleaudiencia de la línea SL. La línea SL es la línea de alta gama de Springwall y en puntual vamos a referirnos un poco al SL 4000 que es uno de los modelos que tiene un beneficio especial en lo que resta de Marzo. El SL 4000 tiene una estructura de resortes individuales. Una de las principales ventajas o beneficios de estos resortes es la no transmisión del movimiento. Cuando una persona se mueve para cambiar de posición o para levantarse, entonces su compañero o compañera no va a sentir ese movimiento y su descanso no se va a ver interrumpido. ¿Otra de las ventajas? Otra característica que tiene este colchón es sobre la estructura de resortes tiene las espumas de confort. Entre esas espumas se encuentra la espuma viscolástica. La espuma viscolástica es un material que disipa muy bien la energía que el cuerpo ejerce sobre el colchón. De esta manera no se generan puntos de presión en el colchón y esto favorece al sistema circulatorio y a que no se puedan producir, en el caso de estar por un tiempo muy prolongado sobre el colchón, escaras, por ejemplo. La espuma viscolástica también es un material que ayuda a lograr una correcta posición del cuerpo mientras descansa. Una de las causas de los trastornos del sueño es la posición de descanso. No lograr una correcta posición de descanso genera que la persona cambie de posición mientras está durmiendo, que su sistema circulatorio no trabaje de manera correcta y entonces se ve interrumpido su descanso o no se recupera durante la noche. Pero hay más ventajas respecto de este SL4000. Sí, seguro. Como se puede ver, la superficie del SL4000 es totalmente lisa. Eso ayuda a que no se generen puntos de micropresión como lo podría hacer un matelaseado. Además, esta superficie lisa, la tela tiene incorporado micro cápsulas con aromaterapia, en este caso particular del SL4000 con aroma de eucaliptus. El eucaliptus, como todos sabemos, combate el agotamiento y el desgano, activa el sistema inmunológico, elimina gérmenes y bacterias, entre otras. Estás vos para asesorar, por supuesto. Sí, por supuesto, para que se acerquen y acá vamos a brindarle el mejor asesoramiento posible y fundamental, como decimos siempre, probar el colchón antes de comprar. ¿Qué promoción tiene este colchón de alta gama? Para lo que resta de marzo, el SL4000 tiene una bonificación del 45%.